...y que con sus amigos hijos, para abajo y de su cielo, y bendecirte su espíritu, y uniendo bendecirte. Que no hable la poquedad de cosas que van y vienen, que adole la austeridad de estos sentidos que tienen sabor de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia, de amor y de vida, que ame, que tiene su espíritu, y que vaya en fin.